francisca presentadora de televisión le cortó el pelo a su hijo genaro y a muchos les ha encantado como quedó el primogénito de la querida dominicana la conductora de despierta américa quien se dio a conocer luego de haber ganado el programa nuestra belleza latina en el 2015 decidió que su niño tuviera un corte de cabello después de que dejara por un largo tiempo que estuviera con sus rulos esta publicación ha obtenido millones de me gusta y miles de comentarios por parte del público de la famosa pues durante meses le pedían este cambio de look al niño en la imagen apareció junto a su niño al que mostró lleno de emoción y con ustedes el nuevo genaro ya creció mi primer bebé dios mío lo veo enorme escribí en instagram la ex reina de belleza varios compañeros de francisca le dejaron mensajes por estas fotografías entre ellos estuvieron los de clarisa molina quien le afirmó ay dios mío mi pucho es un caballero adulto cosa linda dios te proteja también la periodista el yangélica gonzález comentó oh my god pero qué belleza que dios lo bendiga y proteja siempre carla martínez además indicó qué guapo y qué lindas fotos algunos seguidores de francisca también aprovecharon para escribirle algunos mensajes y opinar acerca de este cambio de look hermosa familia como siempre dios los bendiga quedó guapísimo qué hermoso esa pelada quedó espectacular y se ve todo un hombrecito ya hermoso este jueves la conductora del programa matutino de univision subió un vídeo en el que se vio el momento en el que su hijo se hizo este corte de pelo a través de su cuenta de instagram la artista indicó y dicen que no hay fecha que no se cumpla pues llegó el día en el que cortamos el cabello de genaro yo sufrí él no me sorprendió quieres ver cómo quedó la sorpresa llegó para muchos usuarios que desde hace meses le decían que le cortara el pelo el niño sin embargo ella estaba negada a hacerlo porque consideraba que se veía bien mi muchacho es mío no le quiero cortar el cabello se me hace divino a él no le molesta él no lo ha pedido a mí no me molesta cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pide o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar comentó en septiembre del año pasado